Muy buenas sublui, estamos en mi capa de los videoreacciones a Poco No Hero, temporada 4, capítulo 16 Así que vamos a darle 1, 2, 3, empezamos, ¿por qué? Porque me voy a trabajar, el momento que yo termine esto, me voy Así que he venido solo para grabar, o sea, flipa, 1, 2, 3, empezamos El descanso, el descanso, puedo elegir un descanso, pues lo he elegido para esto Vamos allá Ay, descanso ni hostia Me gusta el soba caliente, pues muy bien, creo ¿Qué van a hacer estos? No me acuerdo ya que iban a hacer Por cierto, suscribiros al canal, es muy importante que os suscribáis al canal Por favor, hombre, hombre Vamos a suscribirnos, a ayudar al pobre chico este, indefenso que está aquí Soy Mera, estoy encantado de estar aquí Ok Da miedito, no miedo De integrantes, ok Hombre ¿Qué haces, loco? ¿Vas a dejar ridículo a tu hijo? A ese no le gusta nada, a este no le gusta nada A patate de mi camino All Mighto All Mighto Maldito loco El pobre Shuttle Yo lo llamo todo loco, la verdad No, no, yo la entiendo Apartaros, yo la entiendo Yo la entenderé A veces que haga falta me echo daño, me cago en la hostia A ver, claro, claro, no lo recuerda porque pasó lo que pasó Venga, lo va a hacer perfecto Va a aprobar A ver, este tío es muy fuerte, lo que pasa es que cae mal, creo Es muy agresivo, la gente no quiere eso ¿Y este? ¿Con una botella de agua? Fracasados Un malito tonto No son ellos, somos sueños imperiores Madre mía Como fertilizante What the fuck Mira, como se llamaba, Kemi, ¿no? Ay, Kemi, que bien me vas a caer Me gustas Mucho Encima, el traje me gusta, no sé Ay, Dios Ay ¿Por qué? ¿Por qué te haces la inocente? Muy bien Los corazones conecten ¿Qué es esa cosa? ¡Eh! ¡Es verdad! No me acordaba que era el avance que eran niños Atrapa la razón de los mocosos, claro Madre mía Kachan, Kachan creo que se va a cabarear Son de la primaria Cállate, maldito Hay gente así ¿Vaya, si es el listo de la clase o qué? ¿Quién eres tú, maldito? ¡No lo toques! ¡No me toques ahí! ¿Qué? ¿Lo que ha dicho? ¿No es un... ¿Nete? Pero bueno, ¿qué es esto? Pero bueno, pero... ¡Claro y censuré esto, por favor! ¿What the fuck? Porque eres... Eres increíble, Kemi. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Por qué no hacéis eso? Quiero ser un niño. Me voy, ¿eh? Te lo juro. ¿Qué pasa con este capítulo pervertido? ¡Ah! ¡Mira, mira! Están con los corazones en los ojos. ¡Es que es normal! ¡Me cago en la vida! ¡Uf! Me estoy desmayando, ¿eh? Me estoy desmayando, te lo juro. ¡Yo no puedo ver este anime así! ¡No puedo! Sí, niñeras. ¡Uf! Concentración. En sus puestos, señor. Sí, señor. ¿Aún siguen con los niños? ¡Mierda! ¡Me ha entrado con el ojo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me ha entrado con el ojo! ¡No puedo ver! ¡No! Encima me duele, me duele, me duele, me duele. ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Me duele que te cagas! ¡Me cago en la vida! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡No veo de este ojo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ahora mismo no veo! ¡Me cago en la vida! ¡Me cago en Júpiter! ¡Tío, tío! ¡Voy a poner pausa! ¡Espérate! ¡Pausa! ¡Ay! ¡Me duele el ojo! ¡Me pica! ¡Me pica el ojo! ¡No! ¡Volvemos! ¡Un, dos, tres! ¡Seguimos! ¡Pausa! Perdón, es que tengo el lago en el ojo, no sé qué es, pero lo tengo súper rojo, tío! ¡Joder! ¡Uf! Solucionar más casos que nadie, ya empieza, cada vez más, pero lo oigo, ¿qué oyes? Oigo como ser el moro, la cosa en mí. Anterior héroe número uno. ¿Qué significa ser el signo de la paz? ¿Qué significa? Pues, no sé, mejor cambia la cara esa que tienes. ¡Me han quitado la...! Madre mía. Atrapa sus corazones tan ambiguos que no sé... ¿Qué le pasa a esa niña? ¡Es de entrenamiento! ¿Qué le pasa a la profesora? Está como... triste. No cerraron su corazón. ¡Ah, está triste por eso! ¿Por qué tienes esas poses, maldita? ¿Por qué? Está... así... así... en plan... ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! Venga, vamos allá, vamos allá. Bakugo vuelve a decir tonterías. A la profesora la ignora porque no cumple su papel de líder. ¡Venga, Bakugo! En la profesora tiene que haber un jefe. El jefe es el rubio aquel que habló. Y lo sabes perfectamente. Este tío está enfermo. ¡Vamos, Bakugo! ¡Venga, sal! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Vamos, sal! Eres tú, ¿no? ¡Venga, ven, ven! Pero... ¿Estarán bien? ¿Quién quiere ser un héroe? yo voy con que me i'm sorry lo siento pero me voy no sé qué están diciendo pero parece irle bien ok pero entonces como se linde en estos niños son los no son normales venga Kemi tu puedes Kemi bueno venga totoroki venga cual forma que le pasa a Baku estaba como a ver a los 20 años madre mía a los 20 yo jamás podré llegar a la cima ahí estaba el might no he sido afable y sueño como tú pero quería ser más fuerte que nadie esto no es propio de Kemi está abriendo su corazón no 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 claro claro la gente tenía mucho más miedo que ahora así es así es no 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 Claro, la gente tiene un poco de... Claro. Está guay porque le sale la llama y me está guay. ¡Soto! Vea, aquí viene. ¡Oh! ¡Bueno, bueno! Tranquila, ¿eh? Me prometiste que te ibas a casar conmigo. No, hombre. El 5... ¿Cómo le acaba de llamar? El 5 nepe. Le mostraré quién soy. ¿Qué vas a hacer? Ok. No, cuánto en la verdad debe pasar. ¿Qué pasa? Qué aburrimiento. ¿En serio? Pensé que ibas a hacer algo épico, loco. Venga. ¿Cómo te vas a presentar tú? Ahhhh... Ese, el chico ese con los ojos son dos puntitos, ¿me hace una gracia? Hagan lo que hagan No nos llegará What the ffff ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? What Madre mía, ¿esto qué es? ¿Este problema es Neverland de Beseo Moku no Ivo? ¿O qué pasa? ¿De repente esos niños son los amos ahí o qué? Tal y como dices ¿Y el protagonismo ganable es de verdad? What the ffff ¡Avance! Este es el... Ataca del grupo de Kachan Porque creen que son más fuertes Ay, Kemi Plus Ultra, vale Pues ya está Este capítulo, a ver, ha estado bien Dentro de lo que cabe Ha estado bien A mí me ha gustado Bueno, porque estaba aquí Ni más que nada Y nada Que nos veremos en el siguiente capítulo Ya la voy a editar A dejarlo preparado Me voy a ir a trabajar Y cuando vuelva a trabajar Pues subiré el capítulo, ¿vale? Dicho esto Nos vemos Espero que estéis suscritos al canal Sería de gran ayuda Y mañana con voluto Así que... Boop